Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que estamos, bueno me había quedado en la parte del torneo que nos había vencido el maldito de culebra Creo que en reto también habíamos peleado, ahorita estoy sin el eclipse, como ven es tan descabellado Estábamos jugando en imposible si no me equivoco Y bueno, por el momento quería intentarlo de nuevo, como en el anterior gameplay que creo que me quedé, no le pude ganar El ermitaño sigue en imposible, duelo tal vez lo haga dentro de un momento Pero primero quiero intentar llegar al nivel 10 ya que me falta muy poquito, como pueden ver Tengo 4710 de 5300, capaz con una de estas yo gano y seguramente ya se termina todo Si lo pongo en eclipse, está en imposible y puede que sea más difícil, no tengo idea Así que voy a probar, bueno este necesita equipamiento nivel 9 y este bueno es solo torneo simple Así que me voy a ir al torneo, ya sin más, vamos de frente, a ver si es que le podemos ganar en esta ocasión Al desgraciado de culebra, asombro contra culebra Al culebrítico Y verdad, me pusieron copy en el anterior video por la canción de este de acá Pero yo he subido antes más... Oh, se me lajea, que pedo Oh shit Espera, 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 que se me está lajeando, se me está lajeando, que pasa Toma mi órgoles Eso es Eso Esa salvada con saltito que me mandé Uy, ah, también me cayó Ok, ok, espera Cerca te hijo de fruta No, ah Eso quería hacer Casi me da Toma No sé por qué se me está lajeando Espero que no Tranquilo, tranquilo Eso Estamos bien, estamos bien No, no le di Uh, codazo, codazo biónico Acá, ven acá No, 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 no Tú dale Ah, listo Uy Bien, 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 bien Pero no sé por qué se me está lajeando No tengo idea de por qué se me está lajeando ¿No? Se ve laje, ¿no? No sé, bueno, tal vez Es lo que yo estoy grabando Y capaz en la grabación se ve bien Eh, no sé Siempre es así, normalmente es así Tomen y la agite, te la meto el patamar No le di Toma, del aire Apárate mi órgoles, párate Eso Vaya palada Eso es No, 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 no No sé por qué me pusieron copy, como digo, de esta canción nomás Porque las otras parece que no tienen nada O bueno, que sepa, yo me estoy haciendo con el juego Normalmente no me ponía copy Así que espero que no me ponga ahora Eh, igual sigue la canción ahí No, no la voy a quitar Porque son muy buenas las canciones Así que bueno, maldito desgraciado Eso es Toma, culebra A la verga, pinche culebra Hasta que se parece a mí Es un club mío, Dios La verdad que tiene la misma armadura y el casco y tal No Hijo Ah Ah, oh, no, qué suerte Está casi me da con el backlink, ¿verdad? Pero bueno Muérete ya Muere Muere No, taque Ah, su madre No, cuidado, 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 cuidado Eso Bien Con ese palazo ahí Y se tira el caracho De suerte, de suerte le he ganado Así que hemos ganado Oh, 500 de experiencia Creo que me va a faltar No Oh, titiritero Qué cara más interesante ¿No te has planteado nunca meterte a actor de teatro? Siempre estoy buscando actores para mi teatro Ven a probar por una jugosa retribución Claro Aquí tienes un pase para acceder entre bastidores No está lejos de aquí Tienes que venir Has adquirido tres de estos Bueno, no, estas cositas Son tarjetitas Muy bien, hemos desbloqueado lo que es el ascensión Esta ascensión nos da lo que es una armadura No, 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 no quiero jugar aún La nuestra es una historia de sacrificio y maldición Hubo un tiempo en que un monje habitaba en el bosque Oraba y protegía a los caminantes Contra los ladrones y las fuerzas oscuras La gente sencilla le adoraba Pero todo lo que hacía No, por todo lo que hacía Pero un reyesuelo celoso ordenó su muerte E hizo erigir una estatua de su propia efigie El insensato monarca No podían imaginarse las consecuencias Que tendrían sus acciones impulsivas Y codiciosas Sin el monje El bosque cobraba vida Y tenía hambre Pero hay un héroe Que eres tú Que reunirá la armadura del monje asesinado Y tomará su lugar Su espíritu te ayudará Ahora ve Ok Bueno, acá como ven Bueno, necesito conseguir estas tarjetitas De las cuales se consiguen en el modo duelo Me pide tres para acceder Tengo siete Pero por el momento no voy a entrar aún Acá si no me dice Es como el tipo reto Que dice suelo abrazador O sea, son diferentes Son cinco fases Cada una más difícil que la otra Pero vamos a verlo eso después Así que por el momento me voy a ir al reto A ver si es que puedo pasar Y subir allá a nivel diez Y vamos a ver cómo nos va Vamos al reto Que dice Puedes participar en este combate Solo con arma, armadura y todo Nivel nueve A ver Zumbra contra demonio Creo que peleamos contra él Y me ganó, ¿no? Era tan bien difícil Pues imposible Pero vamos a ver Si le gano ahora No sé por qué lo siento medio lag No sé si soy yo Toma, niño roles Toma Toma ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso Ay, no le di ahí Me va a pegar Y me va a pegar No Ay, triple golpe Hasta la mitad de la vida Uf, que me salvé ahí A ver, a ver, a ver Eso Toma Eso Bien clavado Ay, se salvó Casi me da Casi me da No, me dio Me quito mi palo Hijo de fruta Igual te gano Míralo 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 Mátalo, mátalo, mátalo A la verga No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo No Justo me dio el revés Con la espada Tare Ay, qué suertudo Qué suertudo el pinche demonio Pero vamos Segundo round A ver A ver, pinche Segundo round No sé por qué lo siento lag Como les digo Normalmente no se sabe sentir así Oh, shit Ah, la verga Ah, la verga No, no, no Para atrás, para atrás, para atrás Al pinche Un hijo de fruta Ven acá Te meto el palo en el orto Eso Al suelo, puto Ah, ah Ah, uh Pega bien Mi orco Hasta que pinche palo Siempre lo lanza a la cabeza No, ahí me dio No, a ver En serio Hasta que le roce el pinche palo Ni siquiera le cae Toma, el ojete Toma Me da acá Le di justo en el hombro Ahí, no sé Dónde le habré dado Pero lo maté De chiripazo Round 3 Vamos a ver si le gano ahora, sí Hasta que suerte que tuve ahí, ah Toma Toma Eso es, el ojete Eso Ah, bien entrado ahí Pero no le cae el golpe Eso en el estómago Toma en la pie Eso Ven acá Ven acá Ven acá Eso Dale Vamos Déjate querer, maldito Eso en el ojete Ahora sí Palazo en toda la cara Toma, miércoles Oh Oh, le di, sí, le di, sí, le di Cuarto Oye Qué suerte A ver si para allá Ya está Puta que en esta sí le dice Le saqué la miércoles El pobre demonio Muy bien Muy bien Hemos ganado solo una monedita Esas verdes Dos mil trescientos Y nivel diez Bien, miércoles Bien Vamos al perfil De una sola vez Y vamos a aumentarle las habilidades Que tenemos dos nuevas Eh, bueno Eh, son de las que ya tenemos Solo que para mejorarlas A ver qué dice Furioso Una probabilidad del veinte por ciento De conseguir un quince por ciento de daño De un golpe certero Este efecto se desvanece en ocho segundos Y el vengador Una probabilidad de veinticuatro por ciento De activar el vengador Para dar un golpe crítico Creo que el vengador Lo deberíamos aumentar Tal vez, ¿no? Porque aumenta un cuatro por ciento más de probabilidad Como veo Así que vamos a aprenderlo Muy bien Y vamos a ver qué armas nuevas tenemos Ya que hemos ahorrado Como ven la cantidad de dinero que tengo ahí Tenemos cascos Armaduras Yo creo Nuevas Once mil Cuesta esta Vamos a ir en armas En armas tenemos esta desbloqueada de moneditas Como ven ya tengo cien monedas de las naranjas Eh, bueno No me alcanza igual Voy a comprar estas espadas A ver, vamos a ver Cuál es su ataque Es el ataque El más poderoso, ¿no? El especial, entre comillas Que yo le digo Vamos a comprarla Muy bien No me demora ni nada La armadura también Y el casco también Listo Tenemos todo También Shuriken creo que te podemos comprar Ya está a nivel 10 Vamos a comprarlo por fin Listo, me quedé con cuatro mil Como pueden ver ya Tenemos ya todo Justo ya como debe ser Tenemos un nuevo botón también ya para apretar Quien sabe puede que me sirva Voy a mejorar de paso también la armadura Y el casco Y con eso me quedo setenta y ocho moneditas Y vamos de frente a una batalla Para ir recuperando algo de monedas Obviamente nos vamos a Eclipse Porque está muy muy fácil Como ven Ya que bajó el nivel A ver En el Oh mira Ya tenemos uno en el ermitaño Ay como quisiera jugarlo en imposible Sé que es más difícil Pero ya se pasan de difícil, ¿no? Bueno vamos a ir primero mejor con el torneo Y con el reto Vamos con el torneo en la siguiente Obvio en Eclipse Y vamos a ver como nos va A ver Mi colega es Tamari Pinche Satoshi Otra vez Viene una armadura excelente Y muy buen precio A ver Antes de ir a pelear Vamos a ver 31 Justo acabo de comprar armadura Tamari A la hora que me dice A ver Que mala suerte que tengo Ay Y que tiene El efecto este De recalentamiento ¿No? Tamari Pinche Satoshi A la hora que Vete a la verga Satoshi Y ya cagaste Voy a ahorrar Si Abandona Abandona a tu pinche amigo Que se la venda Que te la venda a ti No sé Vamos a luchar entonces Y vamos a ver Quien contra quien Zumbra contra Vidente Pinche Vidente Pero es tan fácil Está re contra fácil Por así decirlo Así que no pasa nada Tenemos la nueva arma Vamos a ver como funciona Tamari Me cagó Mira soy un Beyblade A la verga Me vuelvo Beyblade Cuidado que me vuelvo Beyblade No le quito nada Uh Espera 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 ¿Qué botón es para lanzar Mi shuriken En esa cosa? Ah con la K Con la K Ok Por si acaso Si no sabían con qué botón golpeo Golpeo con la O La patada es la P Y con K Ahora lanzo la shuriken Mami Hórgoles Mira que me vuelvo Beyblade Tranquilo que me vuelvo Beyblade Uh Fuera acá Fuera acá Oh revés No le di No Oye de cerca No mames Creo que esta espada No me sirve mucho Bueno quita harto Pero tengo que aprender A controlar sus ataques Aunque sea Son los básicos Como siempre Solo su ataque especial Es el que varía Voy a bajar un poquito más Al volumen de la música Porque si no Hablo muy fuerte Muy fuerte No 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 Toma Beyblade Ataque Piche ataque Beyblade Beyblade Toma miergoles Cuatro combo hit Hay uno que Unas espadas También con las que giras Que esas son mucho mejores Dan como Cinco golpes consecutivos Eso es mucho mejor Toma No 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 Piche Vale Ah la verga Me están sacando la mugre Beyblade No 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 Yo también te lanzo Toma miergoles Por un milisegundo Que le gané Con la shuriken Bien caracho Ganamos un duelo Con shuriken Estuvo bueno Estuvo bueno Muy bien La tienda ya se mejoró La armadura Y el casco Como pueden ver Ahora vamos a ver Si bajó también No no bajó Vamos al reto Que dice Pierdes al sonar la campana Que sepa yo Creo que esa no Ah Si sales de la zona Designada Durante este combate Contará como derrota Ok Hay un espacio Justo en los bordes Del mapa Que si lo toco Pierdo Así que tengo que tener Mucho cuidado Y justo con el piche afortunado Sombra contra afortunada Todavía la afortunada Su nombre me caga A ver A ver piche afortunado No puedo usar el Beyblade De acá Porque si me puedo ir De Eso es Ahí creo que si puedo usarlo Ahí no me salí Cuidado compare Eso es En la cara Justo me dio No 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 me va a votar Me va a votar Me votó Puta madre Que hijo de fruta A ver piche afortunado Por su nombre piche afortunado No mames Me cago en el afortunado Desgraciado A ver Segundo round Toma mierda Le meto el Beyblade Yo también debería perder Si lo saco del ring Es una mamada Que no No se pueda pasar No puedo pasar A A A Atra el suelo Acá Eso en la cara Uy Otra vez Uy Mira que suerte Que estoy Cono Esta piche afortunado Vales verga Esta piche Nombre Del personaje Totalmente verídico Caracho Afortunado Completamente No Que si se realiza Cualquier Sabemos Esa mamá Bueno No revancha No ataque revancha Como va a ganar así A ver Esa la vea Piche afortunado Ahora si ya te saco La mía Rúgoles Ni que estuvieran Imposible A ver A ver Ahora si Ahora si Te pego Ahora si No mames No mames No mames Oh shit Caracter No puede Demonios Acá se usó Mi baby Toma Con shock Eso Ya fuiste Compadre Uy Eso si tiene No No mames Me cagó con el baby Toma Toma Miércoles Miércoles Afortunado Maldito Ya está Vamos Vamos Con el round 2 Le saqué La madre Afortunada Venga Afortunado Venga Hasta que no le di Cuidado Cuidado Que no te sales Yo también Yo también tengo Yo también tengo Mira Toma Toma Puto Mira que le quité un montón Toma la cabeza Apárese Mira luego como se acerca Toma Toma Perfect Caracho Perfect La afortunada Desgraciado Listo Muy bien Le ganamos facilísimo Afortunado Desgraciado Me queda uno No lo olvides Te espero una oportunidad Para actuar con premios Ok Si si ya se Ya se Que paso Que What Propaganda No mames De cuando me sale Propaganda De este juego Nunca me había salido Bueno ya lo cerré Ok Te juro que nunca me había salido Propaganda Pero bueno Una pelea más Yo creo que para terminar Vamos entonces Ahora si al torneo Y es tan difícil Vamos a ver que tan nos va Contra quien Para terminar esto ¿Otra vez tú? No puede ser Este quiere revancha Hasta en el torneo Wey No mames Picha afortunada No jo Bueno ya Para terminar Dos veces te ganaré En este gameplay Toma Oye porque se me lajea Acá en este En este mundillo Te meto Ve y la desgracia Au miérgoles Uoh Cuidado No 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 mames Uoh Cuidado Cuidado Que este también Es tan difícil ¿Verdad? Quita más Vaya para allá No sé por qué No sé por qué Lo siento Laja acá Se los juro Que lo siento Laja Uy Uy Pata Pata Cuidado Cuidado Bien Bien Viene la rodillita Ajaja Se te di Toma Reves Te meto Baile Toma 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 Ya muere Ya No mames Eso Con el piecito Ahí No te pares Ahí Muy bien Segundo round Y con esto terminamos Al menos que me gane No Vamos a ver Espero que no Pinche afortunado Su nombre Acierta Completamente Con él Vale para allá Bien 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 Con un combo De 7 8 La madre No pude aumentarlo Porque ya Se quedó congelada El chico Eso Es una rodillita No Pero Pégale Ajaja Toma 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 Eso es Adiós Con perfecto Vea otra vez Ok Ok Lo hemos hecho muy bien Con buena cantidad De dinero Hemos recuperado Tengo ya 10 mil De nuevo ¿Por qué me sale Propaganda? Otra madre Que pedo Nunca me había salido Propaganda Se los juro Nunca me había salido Propaganda Antes Y ustedes son verídicos Ustedes saben De todos los anteriores Gameplays Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden Si desean más De Shadow Fight 2 Pónganlo ahí En los comentarios Denle like Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Tengo que recuperar Mi energía Quiero mi energía Mira falta Justo un minuto Bueno Nos vemos Chao